No sé qué tienen que me vuelven loca, que me vuelven loca Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser o tu manera de ver Mis sentimientos, un modo de comprender, un modo de adivinar Mis pensamientos No sé, 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 no sé No sé qué tiene que me vuelven loca Que me vuelven loca Que me vuelve loca Está loca, quiere que yo me la coma Quiere que yo vuelva, pero no, eso es broma Yo estoy soltero, yo hago lo que quiero Yo te lo hice, bye bye, nos vemos Está loca, quiere que yo me la coma Quiere que yo vuelva, pero no, eso es broma Te voy a dar por le 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 Por le Así que dale, te embraquee a la cola Así que dale, te embraquee a la cola Mira la Toxy, ¿qué pasa? Me voy un par de días y me extrañan en mi casa Uy, tiene un culito, Chetomar Te lo voy, te lo voy Así las perrieron un poquito, dale Nos fuimos Entonces vamos a darle Adentro, pa' fuera Ese booty bien grandote Y para todas las infieles Escapé de mi mujer Y los totos empezaron a llover Mami, perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te queda bien Mami, eso te queda bien Más tarde, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared Contra la pared Y los totos empezaron a llover Uy, tiene un culito, Chetomar Y es normal que más tarde yo te lo vaya a dar La noche es larga y la mía más Escapé de mi señora solo pa' darte perrear No soy playero, el tanque te lo lleno Un mañanero y te chingo primero Te soy sincero, ese toto yo lo quiero Pero mi mujer me mata si se entera que yo te lo te Te, 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 te lo voy, te lo voy En el te lo, te lo, te lo, te lo voy Mami, te, 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 te lo voy Te lo voy, te lo voy En el te lo, te lo, te lo, te lo voy Vamos a demostrar cómo se hace Eh, 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 eh Ella se ha arrebatado Eh, 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 eh Tírate el medio pa' que veas como te falto Contra la pared Te veas como te falto Contra la pared Escapé de mi señora solo pa' que veas como te falto Si sé que le gustan los turros que están ganado Aquí te haces ser linda, fantasma Te parecó feo Hasta que saco la motora El escape suena toda sola Te gustan pilotos, te gustan las pitolas La mecha flama que combina con tu cola Me roba tu guá, mentira viene sola Nosotros no lo contamos, lo pensamos De la casa de placer Ya los vendía Bo, guachita está terrible, eh Chapea, chapea Chapea, chapea Chapea, chapea Chapea, chapea Chapea, chapea, chapea ¡Sácate la correa! Bo, solita nunca fea Le botas pa' esta abajo Tanto, quédate a Y hoy salgo y me pongo como un perro salvaje Así que mami vos ponete ese encaje Que hoy en mi cuarto vamos a armar un montaje Dale, que dale Hoy salgo como un perro salvaje Vos ponete ese encaje Que hoy en mi cuarto vamos a armar un montaje Dale, que dale Por donde pasa esta perra Ninguna zorra pisa Tanto que hablan de mi quieren saber como soy Si cariñosa, bolosa, celosa Una loca, mañosa y encima orgullosa Quiero ver a la nena, mover esa nalgota Se puse y que me lo reboja Uy, no me de más Me puse por delante y aquí pa' detrás Uy, no me de más Me puse por delante y aquí pa' detrás Quіз. Qu-tun, quesos nalgama, pala po', pa' bajó Pesadilla. Qu-tun, quesos nalgama, culo, bebé, culo, bebé. Qu-tun, quesos nalgama,enda, pa' bajón, pa' bajón, pa' bajón, papá, pa' bajón, rwa bae. Qu-tun, quesos nalgama, peces, pa' bajón, pa' bajón, papá, pa' bajón,plantate. La que mata en guerra Entro pa' fuera Y lo saca Entro pa' fuera Y lo saca Se me acabó la pista Pero sigo partiendo Generando corte maldito Con un aglopeta Con jibeta full et al tanto 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 Pero sigo partiendo Tanto Tanto Pero sigo partiendo Tanto 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 Páralo, páralo, páralo ahí no Párate, párate un momento Vamos a montarla pero con los viejos Pa' que todas estas gatas se activen de verdad Dale, todo el mundo, dice Yo ¿Qué? ¿Quién soy? Como esto es con el combo de 70 Yo soy lo más cabrón que no se lo conoce Como esto fue en fuckedé? Tanto Tanto Qu �» O Tanto Los Que este no frotea, me melea, coquetea, te bulea, me esquilea Actívate fiela y esta noche enciende canela Yo te me pego y tú te me pegas Ok, perren Hoy es noche de perreos Eloy, come on, come on En el ECHO Hoy es noche de perreos Eloy, come on, come on En el ECHO Picape por acá Picape por acá Pacafonte y perrea Picape por acá Pacafonte y perrea Pacafonte y perrea Yo sé que tú también quieres Que le pongan música Pa' que pa' que el C-U-L-O Procedan a ponerse en funquilla Van a toquear como haciendo ese padillo Perrea hasta que se te ve la tanga matizo Me gusta, me gusta Tanga matizo, tanga matizo Me fascina más lo que sí Ok, perreos Ok, perreos Ey, esto de barrio para barrio y de menores a full Ella me está buscando hace rato Y yo revellaco Ready puesto para el desacato Viendo el moñaco Quiere que le dé duro al tacto Y que como el alfa le ve como la cara Buscando hace rato Y yo revellaco Ready puesto para el desacato Viendo el moñaco Quiere que le dé duro al tacto Que como el alfa le ve con el elato Humildes y de barrio Ella se es a Gato Mambo DJ Mambo DJ Ahora busca el alcoholado ¡Ay, disómate! Me gusta el de Gato Tom, Tom, Tom El galete Me gusta el de Gato Tom, Tom, Tom El galete Me gusta el de Gato Tom, Tom, Tom El galete Como Daddy rompe Como Daddy rompe Como Daddy rompe Como Daddy rompe Rompe, 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 rompe Con tus cachongas Ella se es a Gato Ella se es a Gato Ella se es a Gato Ella se sacata 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 Mena el culo y no quiere que te lo coma Yo lo que quiero es entretenerla Con la música dos fuertes Dice que le gusta bellaquil Que quieren todo Que quieren soto Que le gusta bellaquil Que quieren todo Que quieren todo Con la música dos fuertes Deventar los toto Ponerle en cuatro y pasarle la lengua Ponerle en cuatro y pasarle la lengua Ponerle en cuatro y pasarle la lengua Me llena bodano Ese modo papa Este reggaeton es pa' la guerra, yo lo que quiero es entretenerla, después de la disco En la cama, a verla, vamos a hacer maldades, unos pantalones bien puttyes pa' quitárselo, unos pantalones bien puttyes pa' quitárselo, todos los que yo saco rare, vamos a hacer maldades Vem, menaz el culo y no quieren que te lo comas La música todo fué, te vas a ventar los tonitos Ponerle en cuatro y pasarle la lengua Ponerle en cuatro y pasarle la lengua Ponerle en cuatro y pasarle la lengua Ponerle en cuatro y pasarle la lengua. Mi música te causa movimiento involuntario. De lunes a domingo se vuelve necesario. Y cuando Jomil canta, pues ella menea. Con Warner, Tibi y Tony ella se va pa' que la vean. A tu novia le cabe. Cómo le gusta, le gusta la noche. Cómo le gusta la noche. Cómo le gusta, le gusta la noche. Cómo le gusta la noche. Y que no se le gusta la noche. El bambino presenta. Jajajajajajajaja A mi nueva alma letal. Jajajajajaja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!